¿Qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. En el corralón municipal justamente estamos observando la incautación de estos buses y vamos a hacer el chequeo también nosotros aquí con nuestras cámaras justamente para poder mostrar las condiciones del servicio de transporte en el este del país y todo lo que representa en los últimos tiempos también. Este bus, por ejemplo, de la empresa Ciudad Cardín, que fue incautado a tempranas horas. Te van a ver las condiciones y cómo se encontraba circulando por la ciudad. Es la reacción después del fallecimiento de este hombre de 30 años luego que el colectivo perdiera el volante e impactara contra la motocicleta. La mujer todavía continúa luchando por su vida. Estamos agotando también poder conversar con la gente del Departamento de Fiscalización, de la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Ciudad del Este para tener detalles qué hacía el colectivo en la calle porque, según mencionaron, no estaba habilitado para circular. Es lo primero. Segundo, quiénes dan entonces la autorización para que este transporte continúe circulando y por qué ya hace tiempo no se saca de circulación. Vamos a escuchar lo que están refiriendo en estos momentos. Ustedes empezaron controles desde hoy, ¿entendemos? No, no, siempre hacemos control aleatorio, pero siempre buscamos la manera de 7, 8, para no perjudicarle a los usuarios, porque hay algunos que tienen que llegar a horas en su trabajo. Entonces le dejamos a estos chatarras que cubran su frecuencia, digamos, para que pueda dar solución a los usuarios. Y hoy, por ejemplo, por el tema del accidente que hubo la semana pasada, hicimos un control fuera del horario. Antes de las 6 de la mañana te obtuvimos, vinimos todos, y nos percatamos por estos óneos que no están en condición. Hay algunos que no tienen luz, asiento, cubiertas, y otros que no están habilitados por la municipalidad. El óneo que tuvo el accidente la semana pasada no está habilitado. Justamente por esa razón él estaba tomando la ruta internacional para que pueda esquivar de los controles. Y así como siempre se dice en las redes sociales que la municipalidad habilitó, es totalmente mentira. Yo puedo mentir, todo está el documento ahí, ese óneo no está habilitado. ¿Y cómo ingresa al microcentro, entonces, si es que no está habilitado? Porque allí se hace control. Justamente eso estaba diciendo, ellos esquivan de los controles. En vez de entrar a la plataforma, ellos vienen por carretera, digo, Consejal Romero, si vos haces control en el pionero o gobierno de los caballeros, ellos esquivan nomás. ¿Pero entonces el sistema que utilizan ustedes para el control? Sí, estamos un poco. Para hacer un control tenés que irte mínimo 5 o 6 funcionarios, y eso nomás estamos en la mañana. 5 o 6, y hacemos un control, pero ellos esquivan. Hoy, por ejemplo, en la mañana, yo estuve enterado, algunos pasajeros me estaban contando que hay empresas que venían y que bajaban todos sus pasajeros en 4. Otro que se dio la vuelta en kilómetro 10, va otra vez a retomar hacia el fondo. Es eso que no está en condiciones. El caso de la empresa en Burucuyá, el intendente anunció en sus redes sociales que se suspendía el contrato con esta empresa. Y ahora mismo. Un solo colectivo ahí acá hasta ahora. Ahora mismo, y sí, nos están saliendo. Burucuyá Posturo que está trabajando. Ahí ahora mismo está la jefa de transporte pública, Nila Benítez, que está con el intendente. Están con una reunión, yo digo que es sobre ese punto. Sobre la empresa Burucuyá, S.A. Dos empresas, hay Burucuyá Posturo y S.A. ¿La orden es de sacar de circulación todos los buses chatarra? Y no, eso siempre lo hacemos. Control aleatorio, pero como te dije, ellos quitan su vehículo a eso de las 7, a las 8, eso que estaban en condiciones. Pero lo que no estaba en condiciones, había sido, estaba quitando antes de las 6 de la mañana. Ahora falleció un pasajero y ustedes mismos están diciendo de que las unidades no reúnen las mínimas condiciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a quedar sin vehículo el usuario del transporte público entonces? Porque no hay nada que está en condiciones. Eso fue lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Como, no sé, no sabría decirte, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar la gente de Ñasandí? Creo que está en Burucuyá, S.A. Y entonces no sé cómo van a quedar los usuarios de Ñasandí, porque... Pero las otras empresas también... No, la mayoría están... No están en condiciones. Hablamos de un 75% aproximadamente. No, están en condiciones. Yo no te puedo decir, ¿verdad? Bueno, va a quitar en Burucuyá, S.A. Y la va a enviar a S.A. Y tampoco están cumpliendo con su internaario, con su frecuencia. Ninguna empresa. Nadie está cumpliendo. ¿Señor? ¿Su nombre? Edgar Rivera. Gracias al fiscalizador también, justamente. Y estamos queriendo observar la empresa, el móvil incautado de la empresa en Burucuyá. La empresa en cuestión, que hasta ahora está en la boca de todos, justamente por la irresponsabilidad. Acá también tenemos que hablar de que ningún transporte público de Ciudad del Este cuenta con el seguro, Violeta. Y esa es otra preocupación, porque debe haber un órgano de control que obligue a estas empresas a tener justamente el seguro de pasajeros para poder circular. Es, Joel, y realmente es un problema bastante grave, que no solo se da en Ciudad del Este, también acá en Ciudad Capital, otras ciudades también. Los famosos buses internos, que están en pésimas condiciones, y que a mí me parece sumamente grave lo que reconocía también, no sé si es el fiscalizador o es el director de transporte de la municipalidad. Uno de los fiscalizadores. Fiscalizadores. Porque decía, cinco o seis funcionarios tenemos a la mañana. ¿Y cuántos buses tiene ahí funcionando, digamos, el transporte público interno de Ciudad del Este? Y para ser exactos, vamos a darle una cifra a más de 100. Ahí vamos a hablar de una importante cantidad de flotas que circulan. En estas condiciones, ustedes van a ir observando justamente cómo se encuentran una de las unidades de la empresa de transporte en Burcuya, una de las empresas involucradas en este criminal. De hecho, porque el volante de una de las unidades salió y el chofer no pudo atender la marcha y chocó contra una pareja y falleció el hombre y la mujer sigue o continúa luchando por su vida. Por eso decía, Joel, es impresionante. Y otra vez, ¿cuál es la solución que se le da a la gente? Porque no hay solución. Decía el fiscalizador que él estaba pensando... Hasta me causa un poco de... No sé qué decirte cuando él responde, porque le preguntan ¿y qué van a hacer con toda la gente que tiene que usar transporte público? Porque si van a quitar un gran porcentaje, cerca del 75% de los buses que están en pésimas condiciones, ¿cómo van a responder y dar respuesta a la ciudadanía que tiene que movilizarse, llegar al trabajo, a la escuela, al colegio, al sanatorio, no sé? O sea, hay actividades que se tienen que desarrollar y se van a quedar sin nada. Es así, pero se tiene que hacer. Y algo se tiene que empezar, Violeta, porque seguimos matando gente. Estas unidades son peligrosas y podemos hablar de... Si ya tenemos algunos fallecidos, la situación podría empeorar mirando y observando estas unidades. Tampoco justifican, no sabemos qué vamos a hacer de los pasajeros, porque hay que buscar una solución y es una problemática que lleva varios años en el este del país y las consecuencias cada vez son peores. Y esta situación ya merita una solución rotunda, porque si sale el volante de uno de los colectivos, imagínate lo que mañana puede pasar con cantidad de pasajeros en su interior. No, una locura. No, hacían mal análisis contigo, Joel, ¿verdad? O sea, ya le das un servicio de pésima calidad a la gente. Hoy dicen, bueno, quitemos todo de circulación porque efectivamente ya le está costando la vida a mucha gente. No quiero estar en el lugar de esa pobre familia que la tuvo que pasar bastante mal este fin de semana y seguramente los días anteriores también. Y te pones a pensar otra vez en los demás, ¿verdad? En los usuarios que tienen que llegar y tampoco hay una solución para ello. O sea, es como que estamos ahí jugando nomás y viendo qué pasa y me parece sumamente grave. E insisto, no se da solo en Ciudad del Este, se da también acá en Ciudad Capital, Joel. O sea, en todos los puntos del país o en los puntos donde se enesta... A nivel país prácticamente tenemos... A nivel país prácticamente tenemos una problemática de transporte público y esta situación debería de ser un caso ya del Estado paraguayo que debe analizar y buscar la solución por ciudades porque si la municipalidad no puede solucionar entonces estamos aguardando del gobierno central por lo menos paliar y buscar otras alternativas para evitar otros hechos trágicos porque en el este del país la única vez que una persona fallece a consecuencia de que el pésimo servicio de transporte público haya fallado, haya perdido la rueda, el volante en plena ruta Paraguay 2 que podría ser también peor de una u otra forma para destacar esta situación infelizmente este hombre de 30 años falleció a consecuencia de este grave accidente Qué pena, qué pena Gracias Joel, muy amable Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!